Mujeres periodistas del estado de Oaxaca se unieron para hacer frente a las constantes agresiones que integrantes de la sección 22 principalmente y organizaciones sociales han hecho en contra de las integrantes del gremio. A pesar de las constantes agresiones de las mujeres y hombres que desempeñan este trabajo, no hay una estadística real de cuántas agresiones ha habido al gremio periodístico en el estado. Sin duda marca un precedente en la historia de Oaxaca e inclusive en la historia de México en cuanto a la situación de ponernos de acuerdo como reporteras. En este caso me parece que las agresiones, las múltiples agresiones que hemos sufrido reporteras y reporteros, fotógrafas, fotógrafos, camarógrafas, camarógrafos que representamos a los diferentes medios de comunicación, pues nos han llevado a esto, a cerrar filas, a solidarizarnos para no permitir más una agresión. Estas agresiones que han atentado contra el trabajo inclusive que hacemos al tratar de evitar que hagamos nuestro trabajo, la encomienda que tenemos día a día y sobre todo este compromiso que tenemos con la sociedad, este compromiso que tenemos con la sociedad y con nosotros mismos. Me parece que esto ha marcado el parteaguas para que nos unamos, para que nos solidaricemos ante este tipo de situaciones de agresiones que hemos sufrido como gremio periodístico. Incluso quienes han interpuesto denuncias penales y ante la Oficina de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no ha pasado nada. No hay detenidos, procesados, ni siquiera agresores identificados. Me parece que todo tipo de situaciones siempre va a tener una crítica, en muchas ocasiones constructiva, en otras más destructiva. Sin embargo, me parece y soy de las personas que siempre ha tomado lo positivo de todo este tipo de críticas que se puedan dar. Creo que esto nos fortalece, todo tipo de críticas siempre fortalecerá a estas periodistas, a estas reporteras que hemos iniciado con esta forma de defender nuestro trabajo, de defender el compromiso que tenemos hacia la sociedad. Que con gran fortuna y alegría, emoción, veo que las compañeras se han mostrado muy solidarias para salir avantes de esta situación, para decir un ya basta a las agresiones que se han dado en general al gremio periodístico, para exigir respeto a la labor que ejercemos cada día en las calles. El 20 de julio, profesores retuvieron violentamente en Nochistlán a trabajadores de TV Azteca. El 21 de julio, agredieron al fotoperiodista Mario Jiménez Leiva, del diario Noticias. El 1 de agosto, acosaron a Ismael García, corresponsal del Universal. El 31 de agosto, tomaron una radiodifusora en Puerto Escondido y retuvieron a los trabajadores. Asimismo, el 17 de septiembre, actuaron en contra de la fotorreportera del periódico Tiempo, Citlal y Cit, en pleno Zócalo de la capital de Oaxaca, ante la mirada y omisión de policías, que atestiguaron y no intervinieron, pese a que se encuentra embarazada. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexis Pinoza.